La eliminación urinaria total por día de alfa-17 cetosteroides, medida en varones adultos jóvenes, sigue una distribución normal de media 12 y de desviación típica 1,9. Por lo tanto, x, si decimos x como dicha variable, sigue una distribución de media 12 y desviación típica 1,9. En el apartado A nos piden que calculemos el porcentaje de la población que tiene una eliminación superior a 9,8. Es decir, el apartado A nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 9,8. Si tipificamos, esto será la probabilidad de que z sea mayor o igual que 9,8 menos su media, que es 12, dividido por su desviación típica, que es 1,9. Es decir, nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,16. Gráficamente, podemos observar que, si aquí está el 0 en el centro de la distribución, y aquí suponemos que está menos 1,16, nos está pidiendo que calculemos la probabilidad que queda a la derecha de menos 1,16. Es decir, toda esta que tenemos aquí. Esa probabilidad, por simetría, la podemos calcular de esta forma. Gráficamente, podemos ver que el área que queda a la derecha de menos 1,16 es equivalente al área que quedaría a la izquierda de menos 1,16 por simetría. Por tanto, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,16 sería equivalente a la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,16. Esta probabilidad la podemos buscar directamente en la tabla porque es la probabilidad que queda a la izquierda de un valor positivo y ese valor sería 0,87,70. Por tanto, en el apartado A, el porcentaje de la población que tiene una eliminación superior a 9,8 sería del 87,70%. En el apartado B, nos pide que obtengamos un intervalo de eliminación dentro del cual esté el 99% de los valores centrales de la población. gráficamente, si lo dibujamos, si estamos considerando el 99%, queremos ver, calcular esta probabilidad. Esta probabilidad sabemos que es del 99%, por tanto, fuera en las colas de la distribución nos quedará el otro 1% restante. Como es simétrica, tendremos el 0,5% a cada lado. Por tanto, el límite superior del intervalo vendrá determinado por el percentil 99,5, es decir, el valor que separa el 99,5% de las observaciones más pequeñas del 0,5% de las observaciones más pequeñas y aquí tendremos el percentil del 0,5%, ya que será el valor que nos separa el 0,5% de las observaciones más pequeñas del 99,5% de las observaciones más grandes. Bien, para calcularlo, como hemos visto en los ejemplos anteriores, tendremos que calcular ese percentil 99,5% sabiendo que la probabilidad de que Z sea menor que ese valor es igual a 0,995%. Buscando en las tablas, directamente, podemos observar que Z es igual a 2,575. Por el mismo calzonamiento que hemos visto anteriormente, si Z lo calculamos como el valor observado menos su media dividido su desviación típica, despejamos X y lo calculamos como la media más la desviación típica por Z. De esta manera, el límite superior, es decir, el percentil 99,5 en nuestra distribución, vendrá dado por su media, 12, más la desviación típica, 1,9, multiplicado por 2,575. Y el percentil 5, perdón, el percentil, vamos a hacer este cálculo, el percentil 99,5 será en este caso de 16,8925. El percentil 0,5 será igual a 12 más 1,9, desviación típica, por menos 2,575. Ya que por simetría, si el percentil 99,5 es 2,575, el percentil 0,5 será el mismo valor con signo negativo. Por tanto, despejando en esta expresión, 7,1075. El intervalo que recoge el 99% de los valores centrales de la población es el comprendido entre 7,1075 y 16,8925. Vamos a resolver ahora el problema 6, también con el paquete estadístico R. El primer apartado nos pedía que calculásemos el porcentaje de la población que tiene una eliminación superior a 9,8. Distribuciones, normal, en este caso lo que nos pide es que calculemos una probabilidad asociada a una distribución normal. El valor es 9,8, la media de la distribución es 12 y la desviación típica es 1,9. Queremos calcular la probabilidad que queda a la derecha de ese valor, la probabilidad de que X sea mayor que 9,8. Por tanto, elegiremos la opción cola a la derecha, le damos a aceptar y ese valor es 0,876, que coincide, salvo error de redondeo, con el que hemos obtenido al utilizar las tablas de la distribución normal. En el apartado B nos pide que construyamos el intervalo al 99%. Ese intervalo vendrá determinado, como hemos visto, por los percentiles. El percentil 99,5 y el percentil 0,5. Bien, pues vamos a calcular esos percentiles para esta distribución. Ahora elegiremos para calcular los percentiles la opción de cuantiles normales. El primero, hemos visto que era el de 0,05, el que nos deja, bueno, en este caso será 0,005, porque es el valor que nos deja el 0,5% de las observaciones más pequeñas a su izquierda. La media de la distribución era 12, la desviación típica 1,9. Luego, el valor que nos deja una probabilidad de 0,005 a su izquierda es de 7,106. Mientras que el percentil 99,5, calculándolo de la misma manera, a partir de la opción de cuantiles normales, será el valor que nos deja a su izquierda una probabilidad de 0,995, con una distribución de media doce y desviación típica 1,9. Le damos a aceptar y ese valor es 16,894. Luego, el intervalo que recoge el 99% de las observaciones centrales de la población será el comprendido entre 7,106 y 18,895, que coincide, como hemos comentado, salvo error de redondeo, con el que hemos obtenido al utilizar las tablas de la distribución normal que podemos encontrar en cualquier texto.